Hola Alejo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Yo soy feliz de estar aquí en Plaza Mayor. Yo sé que me extrañas mucho en el set, pero te tengo que decir que el festival Buen Comienzo está increíble. Hoy inició este festival que se estará realizando hasta el domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, de mucha diversión, de muchas actividades para toda la familia y además estamos celebrando 20 años de Buen Comienzo. Y precisamente está con nosotros Diana Carmona, la directora de Buen Comienzo. Diana, bienvenida nuevamente. Vos ya haces parte de la nómina de Tomando el Algo, ¿cierto? Algo así. Hola, bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos ustedes al festival. Se llegó ese día tan esperado, esta gran fiesta de cuatro días para los niños y niñas de Medellín. ¿Cómo ha estado la jornada hasta ahora? Hoy es el primer día y yo veo muchas personas en este momento. Bueno, pues ha sido muy chévere. Hoy sobre todo nos visitan niños y niñas de Buen Comienzo. O también de colegios, jardines privados y públicos que nos están acompañando. Y con seguridad, ahora en la tarde va viniendo mucha más gente. El sábado y el domingo, con todas las familias que están descansando, van a tener más oportunidad de venir. Buenísimo. Diana, ayer en el programa nos contaste que la atracción de esta torta gigante era una de tus favoritas. Contanos qué estamos viendo en este momento, en esta torta enorme de 20 años. Así es, pues esta torta, además de ser muy bonita, que lo están viendo en este momento, está llena de elementos de estimulación. Tiene espejos, tiene texturas, tiene estos gimnasios para bebé. Esta torta está pensada para los niños y niñas más pequeños y esas mamás que los están acompañando para poder tener experiencias de color, estimulación y sensoriales también, por ejemplo, de música, sonidos y textura. Lo más lindo de este festival, del Festival Buen Comienzo, es que está pensado para toda la familia. Esto no es sólo para los niños de Buen Comienzo, también para todos los niños de la ciudad, para las madres gestantes, las madres lactantes. Y esta torta es una muestra de que todos los niños caben, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿cierto? Así es, y tenemos también, no olviden, otras salas interactivas. Estas son las atracciones centrales, pero tenemos otras salas donde estamos hablando de temas de alimentación, de lactancia materna, incluso en la oferta cultural también están pensadas esas madres lactantes y gestantes. Espectacular, este festival está pensado para toda la familia y nosotros estamos felices de ser parte de esta celebración. Diana, ahorita detrás de cámaras estábamos hablando de algo muy importante y es la inversión de este festival. Contanos un poco de esto. Sí, pues para esta administración los niños y niñas son una prioridad y el festival es muy importante por todo el tema de estimulación, juego temprano, pero también de aprendizaje. Las salas interactivas van a poder tener muchas experiencias de aprendizaje. La inversión este año fue de más de 4.400 millones de pesos. Estamos hablando pues de recurso público, pero también hay una muy buena noticia y es que se sumó el sector privado. Aquí hay más de 180 empresas privadas que se sumaron con recursos en efectivo, pero también con experiencias y propuestas para que este festival fuera inolvidable. Qué buen dato, qué bueno conocer estas cifras. Diana, ¿por qué todos los paisas y los visitantes de la ciudad no se pueden perder este festival? Primero porque es gratuito, es para todos los niños y niñas, no tienen que ser de buen comienzo. Para las familias, incluso recuerden que no tienen que ser solo para los más pequeños. Tenemos atracciones para niños y niñas de 10 a 12 años y es un lugar especial para que ellos jueguen, se diviertan y también hayan experiencias en familia. Recuerden que también tenemos una oferta gastronómica y una gran tarima cultural. Hoy es el concierto de Puerto Candelaria con los cinco y media. Sí, así es. Buenísimo, esto va a estar espectacular. ¿Dónde es el concierto exactamente? El concierto es en la tarima principal que está aquí afuerita de los pabellones. En este momento estamos en el pabellón amarillo. Son cuatro pabellones con atracciones y una tarima central para toda la propuesta artística y cultural. Para que ustedes se ubiquen, ustedes entran al festival en la puerta principal, ingresan al pabellón blanco y en el fondo siguen caminando derechito y se encuentra la tarima. A las cinco y media, Puerto Candelaria. Diana, estamos en este momento en el pabellón amarillo. ¿Qué más atracciones tenemos en este pabellón? Bueno, pues además del sector privado que les he contado que se sumaron, también se sumó otras dependencias de la administración y también de entes descentralizados, por ejemplo, empresas varias. Entonces hay una atracción muy chévere donde los niños van a aprender a cuidar su ciudad, a poder recoger las basuras, distinguirlas. Pero también tenemos a los bomberos con el gran camión de bomberos que le encanta a los niños y a las niñas. También tenemos unos alisaderos y unos... El gato lenguilarga también está aquí en el pabellón amarillo. Hay muy... Amarillo, perdón. Hay muchas atracciones divertidas. ¡Qué belleza! La verdad es que aquí vemos muchas caras felices, muchas mamás y también papás con sus chiquitines. Y hoy es el día en el que menos personas vienen porque claramente los niños están estudiando. Pero yo, Diana, veo mucha gente. Esto el domingo va a estar repleto, ¿cierto? De acuerdo, pero por eso madruguen, lleguen tempranito. Las mamás que tienen bebés, que por aquí los vemos, también tenemos salas de lácteos, espacios para lactancia, pero también espacios para los cambios de pañales. Entonces, pues, estamos preparados para poder recibirlos. Y hay comida, hay zona gastronómica para que podamos almorzar, tomar el algo juntos. Así es, tenemos a los mercados campesinos, pero también a varios restaurantes que se sumaron y que están aquí con su oferta gastronómica. Diana, hagámosle nuevamente la invitación a los televidentes para que se animen, para que vengan a Plaza Mayor durante el fin de semana, para que hagan un plan diferente y disfruten de estas actividades que personalmente yo soy mamá y me vuelvo loca con mi hijo acá. La verdad es que eso es un plan al que no pueden faltar. Claro que sí, los esperamos desde hoy en Plaza Mayor hasta el domingo. Abrimos puertas a las 8 de la mañana y las cerramos a las 7 de la noche. De verdad que no se lo pierdan. Diana, gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Sabemos que son muchos meses de trabajo y ya hoy es una realidad celebrar 20 años de buen comienzo con este festival. Muchas gracias a ustedes, de verdad no se los pierdan y los esperamos acá en Plaza Mayor. Bueno Diana, gracias. Yo voy a seguir acá disfrutando de este festival, buen comienzo, un espacio gratuito para toda la ciudad. Hay muchas actividades, estamos pasando delicioso. Más adelante regreso porque les tengo unas sorpresas que yo sé que les va a encantar. Gracias.